¿Qué tal mi gente? El otro día escuchamos de viernes a Maite Galdeano diciendo cosas sobre Kiko Jiménez, bastante fea, como que había llamado P-U-T-A a su hija Sofía Suezkun y una serie de lindeza del estilo. Y vamos a ver ahora qué es lo que ha contestado Kiko Jiménez. Y bueno, le tocaba estar en fiesta, comentar un poquito la última hora. Vamos a ver si os creéis, no os creéis. También os daré mi opinión un poco en base a lo que vaya viendo. Os digo que cada vez me quiero más que aquí hay gato encerrado, que aquí hay una especie de montaje. No sé si pactado entre ellos, pero lo que sí tengo clarísimo, que saben perfectamente cómo funciona esto. Ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, venga, luego tú, luego yo. Se ha metido hasta Christian, o sea, aquí está cobrando todo Christo. Y bueno, vamos a comentar un poco la última hora de lo que vio Kiko Jiménez en esa entrevista de viernes a Maite Galdeano. Vamos a ello. Yo es que estoy alucinando. Totalmente falso. Todo. Pero si es cierto, eso es. Si es cierto, esos mensajes. Esos mensajes, sí, claro que sí. Esos mensajes, mensajes que yo desconocía, que le mandó a Sofía. A mí me lo contó Sofía. Yo no sabía. Cuando llega Sofía aquí y me cuenta, mira qué mensaje me mandó, nunca te lo conté, pues porque claro, yo me iba, no había forma de hablar. Lo más normal del mundo. Y luego ella es la que dice que yo le digo a Sofía, elige entre tu madre o yo, cuando con ese mensaje lo que está haciendo es eso todo el rato, ponerla a ella en esas tesituras. Ella, como dijo Sofía, lo que hace es un efecto espejo conmigo. Todo lo que ella realmente hace, dice que lo hago yo. Pero para nada. Su hija, si su hija yo... Total, aquí le doy totalmente la razón. Totalmente. O sea, todo lo que ella dice que está haciendo Kiko Jiménez, lo está haciendo ella. Que yo no sé que dentro de todas las cosas que dice Maite Galdeano, quiero ser totalmente objetivo con Kiko Jiménez, no quiero ser injusto porque me caiga por las actitudes que él ha hecho, no me caiga en gracia, pero he de reconocer que aquí Maite, de todo lo que está acusando a Kiko Jiménez, me da la sensación que ella es la que lo hace todo y peor. Me da la sensación, ¿eh? No por nada, Sofía es la que está hablando y Sofía deja claro que es la madre, la alianta, la que lo hace todo y que con Kiko está estupendo, que nunca ha tenido ningún problema, que nunca le falta el respeto. Habrán tenido sus broncas como es normal, como todas las parejas, pero dentro de un orden, no según Sofía. Es porque ella la hace llorar en numerosas ocasiones. Ese episodio que relata ahí, para nada es así. Tiene una realidad distorsionada de lo que realmente ocurre. Es ella la que con su comportamiento, una y otra vez, hace llorar a su hija, porque no la deja ser libre, porque no la deja tener ni una conversación conmigo, no es posible. Crea una circunstancia de una negatividad, crea un ambiente tan tóxico que le amarga la vida. Hay que ser muy claros en esto. Tú llamaste... Estoy medianamente de acuerdo, ¿vale? Que también tendrá a lo suyo Kiko, la verdad. Pero creo que sí. Creo que tener a Maite como suéreo y como madre está siendo complicado para ellos dos. ¿Pu-ta a tu pareja? No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Si ha llamado... Vale, ha dicho Puu, vale. Por si es que ha sido ahí un poco un corte, si le ha llamado Puu a Sofía. Sí, es totalmente falso. Totalmente falso. Lo desmiente. Y lo va a tener que demostrar. Tanto los chantajes emocionales que dice que yo me voy para que ella venga llorando, como esta acusación de insultar yo gravemente a mi pareja. Yo sí me creo que Kiko Jiménez vaya a demandar. Lo que pasa es, claro, si es un montaje al final, lo acabará todo retirando. Esto es totalmente falso. Y aquí lo quiero dejar muy claro. Y si no, preguntarle a Sofía, porque ella será testigo, ella es la principal implicada y ella es la que tiene que responder a esto. Pero eso es totalmente falso. Y es que me parece tan ruin por... Yo creo que la gente está con creerse a Kiko Jiménez. No que esté con él, porque no cae en gracia. Creo que particularmente tampoco cae en gracia a nadie. Pero creo que la gente se lo cree más a él y a ella que a Maite. Yo creo que a Maite la tenemos como un meme andante que, bueno, no da una seguida por derecho. En fin, complicado. Porque como vuelvo a decir, tiene una realidad distorsionada. Yo tampoco quiero entrar en más detalles. Pero es que ocurre todo al contrario. Es que es un efecto espejo, como dijo su hija. Todo al contrario. Como lo primero que narra, que es ella la que le hace llorar continuamente a su hija con su actitud. Como el machaque que recibe por parte de su madre cuando vuelve de superviviente. Cuando yo he estado defendiendo a Sofía, a capa y espada, y me he dejado la piel en todos los platos, defendiéndola siempre como para yo llegar ahora y decir, pues eso es totalmente imposible. En todo caso ha sido su madre, que yo es que no quiero hablar de más. Es que, claro, pero Kiko... Pero ese día que ella está relatando y a los dos días, porque se equivocan en su entrevista, no al día siguiente, porque esto era un debate del viernes y pasó el domingo, no fue al día siguiente que ella se levantó y fue al gimnasio, no. Fue a los dos días. Porque se pegó esos dos días desde que su hija salió de superviviente con un machaque constante hacia su hija por lo que su hija ya ha comentado. Por no haber ganado, por ese nivel de autoexigencia que le hace tener a su hija. Eso ya lo comentó, ¿verdad? Ya lo comentó. Esto yo no sé, no sé. No sé a qué acontece que una madre le diga a su hija no tendrías que haber ido porque has perdido, porque... ¿Qué nivel de exigencia? Si ya uno mismo se fustiga cuando no gana algo o no consigue su objetivo, encima, que venga tu madre en vez de decir lo típico, ¿no? Lo lógico, ¿no? Pia, pero si lo has hecho estupendamente, la gente te quiere muchísimo, tú tienes tu fan, tú a lo tuyo, tranquila. Y que sea lo contrario, yo la verdad que flipo, ¿eh? O sea, yo no querría tener a Maite cerca de nada, ni de madre, ni de hermana, ni de nada. O sea, lastimoso. Y Sofía lo pasó muy mal. ¿Tienes las pruebas de que Maite es la que insulta a Sofía? Yo sí puedo demostrarlo. ¿Me lo puedes enseñar? Sí, sí, yo la voy a enseñar a vosotros en privado. Sí, sí. Me lo creo, me lo creo, porque Maite... Maite es capaz de todo. De hecho, hay audios que reveló también Christian Suescu y es así. Y es así. O sea, tal y como la hemos escuchado hace dos días que reveló Christian los audios, que me imagino que los grabaría él, y lastimoso, como diciendo le das tres guantas y te lo quitas del medio, no sé qué, no sé cuánto. O sea, fue lamentable. Y me creo que sí, que a él dice y dice que tanto a él como a ella le han mandado audios diciéndole que esto, que lo otro, que déjalo, que te olvides de él, que te va a hacer daño, no sé qué, que es un sinvergüenza, que es un no sé cuánto, pues prueba tiene que tener unas cuantas. Me gustaría, por favor, entonces que, a ver, ese día que relata Maite, que estáis viendo, era un debate, ¿no?, de supervivientes, por favor, me gustaría que nos relataras cómo fue esa situación. Si no, por supuesto, estás negando que insultaras a Sofía. ¿Qué se produjo? ¿Qué dijo Maite? No sé, viendo imágenes de Sofía, que nos lo explique, por favor, con detalle. Nada, estábamos viendo el debate de supervivientes. Estábamos los tres allí comentándolo, como siempre, Sofía y yo, y como no, Maite de por medio, claro, pero bueno, lo más normal es una conversación de pareja en la que estamos comentando y yo le digo, hay que ver con lo bien que hacían las pruebas y que siempre estaban con el tema este de la fake carpeta, que es lo que yo siempre he defendido en los platos, que yo reivindicaba el concursazo que había hecho Sofía, más allá de las cuatro, pero que es entendible, porque yo también trabajo en televisión, sé cómo funciona todo esto y tal, pero era ella la que estaba ahí con la matraca, es todo lo contrario, y yo no quiero reproducir las palabras exactas que decía, pero estás hablando de faltas de respeto y de insultos, si quieres no los digas, literal, pero estamos hablando de eso, sí, 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 por supuesto, sí, es Maite quien falta al respeto a su hija y quien insulta a su hija, sí, y yo me voy... Es que me lo creo, de verdad, yo no sé vosotros, pero que yo quiero dejar claro que Kiko habrá tenido sus fallos seguros, que habrá discutido con Sofía, que a lo mejor la frase de parecías una no sé qué, una pu, en no sé qué, tampoco, tampoco creo que no la haya dicho, la ha podido decir, la ha podido decir, estaría feísimo, por supuesto, la ha podido decir, pero que la que ha dicho cosas peores, normalmente, y habitualmente, ha sido Maite, seguro, el problema, estar metido dentro de una relación de pareja las 24-7 durante 5 años, ese es el problema que ha tenido Sofía, el haber permitido que su madre fuera partícipe de una relación de pareja las 24 horas del día, No con ello quiero justificar lo que habría dicho, si es verdad que ha dicho Pú, por supuesto que no, porque eso no lo ha hecho yo en mi vida, ni creo que lo tenga que hacer nadie, no es necesario llegar a ese punto si te molesta algo de tu pareja, ni por una parte, ni por la otra, yo creo que, oye, no me ha parecido bien esta actitud, tal y cual, pero no es necesario llegar al insulto, yo es que lo del insulto no lo entiendo, o sea, y más con una pareja, que se supone que os queréis. Va a estar a nuestro rollo, a gusto, charlando de pareja, y ella lo relata de una manera que es muy cruel, porque para nada es como ella lo cuenta, con las manos, así, nada, estoy yo con mi pareja, que me tengo que ir hacia otro lado del jardín para estar tranquilos, comentando nuestras cosas, pues joder, acaba de salir Sofía y nos apetece hablar, pues hay que ver y te acuerdas este día y ella me quiere conmigo. Y ella quería estar tanto de todo. Lo más normal de una pareja y aparece Maite y sale. Si aquí le estoy dando la razón de que Maite no debería haber vivido con ellos, pero ni Maite, ni la mejor suegra del mundo, que las hay, que son calladitas, que no se meten en nada, creo que todas las parejas deben de tener su momento al día de relax, de estar entre ellos, de discutir y decirse las cosas a la cara, de enfadarse y mosquearse en un momento puntual porque tienen el saco lleno y vaciarlo y así luego se llega a un entendimiento. Pues a mí me ha molado el estado de esto, pues a mí lo otro. O sea, ni la mejor suegra del mundo, que no es porque sea Maite, de verdad, ni a la mejor suegra del mundo, que yo creo que todo el mundo tiene que tener su espacio. Y una cosa es pasar un fin de semana de vez en cuando, ¿vale? Completo, y otra cosa es, un día sí, otro también, en fin, que se te meta en el cuarto baño, que se te meta en la cama, que se te meta desnuda, que vaya por ahí, no sé. Se le manda a la cama, con veintitantos años. Al empezar el programa, tú sabes que tú me has dado un montón de pruebas, yo siempre me he posicionado con vosotros porque me lo habéis demostrado, pero al empezar el programa es verdad que yo, para dar un poco de veracidad al testimonio de Maite, he querido que te preguntaran directamente si es verdad, si tú insultaste o no a Sofía, porque no me puedo creer que en toda esa cabeza de Maite pueda inventarse con tanto detalle, tanto lujo de detalle, todo lujo de detalle, es una situación... Yo lo he dicho antes, lo he dicho antes, yo creo que en un momento calentón, Kiko lo ha podido decir, lo ha podido decir, es que es lo que os digo, una cosa es que Maite no lo está haciendo las cosas bien y otra cosa es que todo lo que diga sea mentira, alguna parte de verdad tiene que tener. ...que es completamente falsa, cuando yo he planteado esto, he recibido un mensaje de Sofía indignadísima y esto yo creo que es la respuesta... ¿Sofía nos está viendo? Sí, no sé si ahora, pero desde luego antes nos estaba viendo y creo que la respuesta... Sí, la respuesta de Sofía, que es la auténtica protagonista, ¿no? Es la que realmente es la definitiva. Dice... pero va a proteger a su chico, o sea, puso un día de calentón, la madre está aprovechando la coyuntura por un día que se calentó Kiko y le dijo algo así y lo va a defender siempre. Le ha parecido insultante que yo tuviera en cuenta las palabras de una persona narcisista donde lo único que hace con Kiko es proyectar lo que ella continuamente hace conmigo. Esto lo voy a obviar y luego dice que... le digo yo, bueno, pero es por creer algo de Maite, me dice no creas algo de alguien que está muy mal en mayúscula. Por lo tanto, la propia protagonista niega que Kiko lo insultara. Sí, pero ya os digo, esto puede ser defenderlo porque es su pareja, es lógico, que la madre está aprovechando la coyuntura de todo lo que ha visto y habrá cosas de las que no nos vamos a creer y han sucedido, ojito, pero bueno, en fin. Mi gente, así en este asunto me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Esta ha sido la respuesta de Kiko Jiménez, su suegra Maite Galdeano, por esa entrevista en de viernes. Yo me imagino que este próximo viernes, a no ser que ahora que empiece la temporada, que empiece esto, lo otro, y que hay mucho movimiento, yo creo que este viernes iría, me imagino que o Cristian o Kiko, este Kiko es al que le tocaría ir a de viernes para seguir un poco esto, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!